Saludos para los hermanos, a vermelinas y familias, de la Isil Provincia de Portosa ¡Visiones! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡Así! Es difícil continuar así, arrastrado por los vicios y placer en este mundo Es difícil continuar así, sin paz, sin amor, sin esperanza de vivir Ayúdame Jesús a seguir, tu camino, enséñame más, tu maldona Ayúdame Jesús a seguir, tu camino, enséñame más, tu maldona Señor, Señor Y también, saludos y muchas bendiciones para vos, hermanos, distintos Andrés Salinas y familia, de la General San Martín Chaco ¡Arriba! Es difícil continuar así, arrastrado por los vicios y placer en este mundo Es difícil continuar así, sin paz, sin amor, sin esperanza de vivir Ayúdame Jesús a seguir, tu camino, enséñame más, tu maldona Ayúdame Jesús a seguir, tu camino, enséñame más, tu maldona Señor, Señor Señor Y para el pastor, López Víctor, de la Iglesia Urbana, 76 Adrián, y otro fragrance chaco ¡Pulsa! Ayúdame Jesús a seguir, tus caminos enséñame más tus palabras Ayúdame Jesús a seguir, tus caminos enséñame más tus palabras Señor, Señor Señor